Muy pero muy bien estoy aquí para hablar del clima de la primera semana de octubre qué día nada más es el primer día de octubre y ha sido un día súper cargado pero bueno no importa llegó la noche y estoy aquí para hablar con ustedes del clima de esta semana que es una semana que si vemos desde arriba no tiene muchas alineaciones pero está bien que no tenga muchas alineaciones octubre tiene muchísimas alineaciones y la próxima semana que va del 8 al 15 está tan cargada que lo mejor que podemos hacer es prepararnos y no prepararnos como para estar predispuestos a ver por qué buscarían ustedes la herramienta de la astrología yo les pregunto a ver por qué buscarían ustedes la herramienta de la astrología porque quieren encontrar una manera de fluir con el universo y que de esa manera sientan que eso que están fluyendo y no que están forzando la razón por la cual es bueno tener una guía de qué está haciendo la luna que están haciendo los planetas no es como muchos lo toman que es quiero saber qué está pasando para ver qué me va a pasar o sea quiero saber qué está pasando a ver qué me pasa la idea de utilizar la astrología como herramienta es decir ah si eso está pasando como lo aprovecho yo y eso siempre ha tratado siempre tratado de que ese sea mi enfoque de que deje de utilizar la astrología como una herramienta predictiva y ustedes entiendan que la predicción la hacen ustedes y esta semana me da una oportunidad increíble para hablarles de esta forma a ver vamos a empezar por el principito hoy es lunes pero ayer domingo tuvimos un evento súper importante ayer domingo plutón arrancó directo si quieren vamos a jugar a que los planetas son estas canalizaciones de energía y que cuando uno arranca o uno se pone retrógrado en verdad nosotros estamos haciendo como un juego de conciencia como un proceso de conciencia entonces ayer en la noche domingo 30 de septiembre plutón arrancó directo y eso quiere decir que después de cinco meses de estar prácticamente obligados a ver un proceso difícil empezamos a ver la luz ahora esos cinco meses con la energía de plutón se refieren a un aspecto de su vida en el cual ustedes de alguna forma les ha tocado morir y renacer a lo mejor de verdad una relación terminó un trabajo terminó o una persona dejó de estar con ustedes de verdad en este plano los últimos cinco meses de abrir hasta acá que plutón retrograda todos los años por estos cinco meses se tratan de eso de la muerte psicológica y la muerte psicológica es entender que hay cosas de nosotros que quedan a un lado y que ya no van a volver más y estamos bien con eso porque nuestro cuerpo de hecho en el día a día tiene estos procesos plutonianos sudamos tenemos que ir al baño nuestras células se regeneran esto sucede es parte del vivir es como si pensar que pueden renacer todos los días y en verdad si lo pueden hacer siempre y cuando no se presenten condicionados por el pasado entonces plutón arranca directo y no inmediatamente pero poco a poco se va dando esta sensación de wow lo vi ahora sí veo ahora sí entiendo entiendo por qué se acabó entiendo porque terminó entiendo que ya eso no es parte de mi vida o superé una adicción esa parte de mí ya no existe pero como plutón está en capricornio lo más típico que sienten y esto se los de ustedes para que se lo cuestionen es un poquitito de la muerte del super yo el super yo es esa voz en su cabeza que dicen tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y tiene que ser de esta forma y tienes que tener esta estructura porque por otro lado hemos tenido la cuadratura entre marte y urano que se trata de salte de esa pose rígida porque ya no te da lo que necesitaba ya no te da lo que te funcionaba hay que hacer las cosas diferente entonces plutón arrancando directo es esa voz del super yo esa voz del juez que no nos deja en paz empieza a perder fuerza por el trabajo que hemos hecho internamente en los últimos cinco meses lo que me parece que es genial porque una vez que la voz del super yo se apaga un poco lo que sucede es que empezamos a escucharnos verdaderamente más les voy a dejar un ejercicio como un juego imagínense que mañana van a practicar y ustedes van a estar más conscientes del diálogo en su cabeza y van a escuchar esa voz que de repente dice te vas a comer esa dona te vas a poner gorda o te paraste tarde esa voz que está siempre regañando siempre regañando y que ustedes empiecen a dialogar con esa voz en su cabeza y digan ok dale como siguiendo en el juego porque porque con ustedes entiendan que todas las voces en su cabeza son ustedes que es el yo el ello del super yo pero super yo tiende a llevar el show porque está alimentado por el deber ser las reglas sociales las leyes pero que ustedes empiecen a dialogar adentro y digan ok dale dale sí sí sigue va a perder fuerza y van a preguntarse realmente qué es lo que quieren hacer y van a dejar de sentir culpa miedo profundizar vacíos acrecentar en ciertos traumas empiezan a dejar de darle la tarima y que ya no puede llevar el show entonces bueno eso se trata de plutón arrancando directo plutón arranca directo y mañana 2 de octubre tiene una cuadratura mercurio mercurio como ustedes saben es comunicación tenemos a plutón que es esta voz que está despertando para bajar la voz de la imposición y tenemos a mercurio en libra queriendo conciliar hablando esta cuadratura lo que dice es esta semana sobre todo esta semana martes miércoles se va a dar una conversación en la cual se puede subir el tono en la cual una de las partes quiere conciliar y la otra parte de verdad que quiere llevar el show vas a dejar que la otra parte sea en positiva o vas a hacer mercurio en libra que busca la igualdad el equilibrio esto no depende de mercurio de plutón la idea es saber que esta cuadratura viene para ustedes decir ok si esa conversación se da cuál sería la mejor manera de llevarla para no quedar mal para no romper un puente para que no escale el problema porque aquí está la clave porque la semana que viene el 8 de octubre tenemos la luna nueva en libra y la luna nueva en libra como toda luna nueva es un inicio pero la luna nueva en libra responde a venus y para el 8 de octubre venus va a estar retrograda por lo tanto no es el inicio de un ciclo emocional es una segunda oportunidad son es un inicio así como fresco es ok vamos a volverlo a intentar ok pero si la conversación entre mercurio y plutón de martes y miércoles de esta semana escala un punto donde ustedes rompen un puente dicen cosas que se arrepienten es muy difícil que con la luna nueva en libra ustedes pueden aprovechar esa energía de ok vamos a volverlo a intentar porque pues con todo su permiso la van a embarrar de verdad entonces aquí es cuando ustedes dicen ok 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 la astrología no es para saber qué me va a pasar es para yo saber qué está pasando arriba y ver cuál es la mejor manera de moverme en ello por eso eso es lo que yo quiero que trabajemos juntos en el horóscopo extendido de la semana están las alineaciones y cómo sería la mejor manera de trabajarlo según lo que va viniendo después preparándonos para esa luna nueva en libra que va a ser el 8 de octubre acerca de la luna nueva en libra mañana martes voy a dar la clase donde voy a explicar rituales porque el libra es el signo de las relaciones y venus va a empezar a retrogradar el horóscopo para los 12 signos y también la proyección de los próximos 6 meses en la zona libre de su carta y continuó con las alineaciones esta semana la otra alineación importante que tenemos aparte de plutón arrancando directo plutón en tensión con mercurio es que ven nos va a empezar a retrograr hace un mes empecé a dejar los vídeos aquí en IGTV y en youtube sobre venus retrograda venus es el planeta de las relaciones es el planeta de la valoración por ejemplo yo valoro yo valoro este teléfono y entonces lo quiero y entonces busco la manera de comprarlo eso es venus no con el teléfono sino que deseo que me llama la atención que dice de mí eso que deseo porque no todos deseamos lo mismo y como nos alineamos con eso que deseamos para decir puede ser mío está a mi nivel o yo estoy al nivel de eso y uno desarrolla afinidad con las cosas que desea y por eso es que se entablan relaciones venus retrograda cada 19 meses no lo hace todos los años cada 19 meses y cuando venus retrograda es como un un reseteo un ya va déjame pensarlo de 40 41 días esta vez va a ser de 40 en los cuales nos preguntamos si de verdad eso que deseamos o deseábamos ya no lo deseamos más todo depende mucho del signo en el que venus retrograda por ejemplo el año pasado 2017 venus retrograda en marzo y abril en aries y era como este soy yo es que no sé si me gusta esto no sé si me gusta no sé si me siento cómoda no sé era algo común y también un trabajo de dejar de ser egoístas en relaciones ahora venus va a retrograda en escorpio y escorpio es el signo de plutón escorpio es el signo de esos deseos que me da penita aceptar que me gustan seguramente les ha pasado no se hagan los tontos hay cosas que ustedes quieren pero no pueden decir que quieren contactar a alguien volver a ver a alguien venus retrograda en escorpio como quiero volver a contactar a esa persona porque yo siento que hay una puerta que hay que cerrar y allá hay algo y quiero ver quiero ver qué hay entonces bueno venus empieza a retrograda el viernes 5 de octubre hasta el 16 de noviembre 40 días y es así plutón acaba de arrancar directo diciendo no tenemos miedo de ver en la sombra no tenemos miedo de luchar con el súper yo el deseo se va a levantar y venus dice ya va yo estoy chequeando lo que quiero lo que no quiero dame un tiempito entonces cuando venus retrograda las relaciones pasan por una revisión es muy duro porque si hace hace tan solo 10 años atrás la mayoría de las personas decían bueno no me está yendo también pero yo me quedo en esta relación ustedes saben cómo son los tiempos ahora ahora con el swipe left swipe right de esto y lo otro es como no me gusta chau ghosting me fui por eso va a estar muy interesante esto de la revisión de las relaciones porque lo que antes mantenía las personas unidas por más tiempo aparte del amor la seguridad era esta idea de que el amor era para siempre y de que podía ser profundo pero las cosas han cambiado muchísimo entonces ahora la gente ni siquiera sabe lo que desea y siente que debería tener mucha más libertad entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con eso también todo lo que tiene que ver con tú saber que deseas ahorita más allá de lo que te dice la sociedad que tienes que desear y lo que dicen los demás que tienes que desear y también es una revisión de las finanzas porque ven un al final de todo rige el valor así que desde ya a ponerse a cerrarse el cinturón y a dejar de gastar pero bueno en mi página está el horóscopo extendido ya está ahora sale el horóscopo público el horóscopo público es dos minutos de lo que es un horóscopo de 10 minutos en la sección para miembros los espero en las clases porque las clases que se llaman climas astrológicos trabajamos todo esto pero a nivel de coaching y con otras herramientas para que sepan qué hacer con esta energía espero que estén muy bien nos vemos mañana porque quiero venir a hablar de lo que trae octubre ya hoy lamentablemente es demasiado tarde pero ha sido un día muy ocupado pero productivo que descansen y que tengan una excelente semana bye